Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal de AT Academia del Transportista En este canal vais a encontrar un montón de contenido, noticias, novedades, curiosidades sobre el transporte y la movilidad segura y sostenible Hola de nuevo, soy Jonathan y hoy he venido a daros 10 consejos para una conducción segura y eficiente en un coche eléctrico Intro y empezamos Esto puede sonar sorprendente, lo sé, pero te obliga a estar atento y te permite reducir la velocidad simplemente dejando de acelerar Tenemos que conducir a vela, es así como lo llaman los expertos Punteamos el acelerador de forma suave para mantener la velocidad de crucero Esto hay que tenerlo en cuenta en la conducción interurbana Si usas el control de crucero también vale Que el coche acelere muy rápido puede ser divertido pero tenemos que ser suaves al tacto del acelerador Esto nos va a permitir ahorrar batería Hacedme caso, lo agradeceréis Esto nos ha pasado a muchos Utilizar el maletero como trastero Y a la hora de conducir se nota, ¿verdad? Recordad que, como pasa con todos los tipos de motor El peso inútil nos va a hacer gastar más batería de lo habitual No es proporcional el consumo de energía A doble velocidad el consumo será al menos cuatro veces mayor Tenemos que vigilar los indicadores Y comprobar que 10 kilómetros menos puede suponer un gran ahorro de autonomía En una cuesta en subida tenemos la costumbre de pisar a fondo el pedal del acelerador Sin muchas veces conseguir que aumente la velocidad Un esfuerzo en vano La próxima vez aligera un poco la presión cuando subas una pendiente y lo averiguarás En invierno subimos la calefacción al máximo Y en verano ponemos el aire a tope Tenemos que intentar equilibrar la temperatura del coche Recordad también que todo lo que conectemos al coche consume batería Así que tendremos que equilibrar la temperatura a unos 21 grados en invierno Y a 23 grados en verano Y evitar conectar todo lo que robe electricidad Este modo nos va a ayudar mucho a reducir la potencia utilizada Va a limitar el acelerador Y la potencia de algunas funciones auxiliares Como el aire acondicionado o la calefacción Si hacemos un plan de ruta previo al viaje Evitaremos el tráfico Circularemos por el mejor horario posible del día O evitaremos perdernos Lo que también va a permitir ahorrarse kilómetros innecesarios Y que no se te olvide tener ubicados los sitios de recarga Muy importante Aquí no tenemos que improvisar ni dejarnos llevar por los tópicos Tenemos que estudiar bien el coche Y seguir las indicaciones del fabricante Que casualmente suelen acertar más que los cuñados Y hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis ver más contenido como este Suscribíos al canal de Los Elegidos para Mover el Mundo En el botón de aquí abajo Si os ha gustado darle un buen like Y nos vemos en la próxima Hasta pronto